¡Tengo hambre! Voy a tomar un poco de leche. ¡Qué duro es ese! ¡Ay, la calabaza de brujita! ¡José! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Se tomó mi yogurt! ¡Quédate tranquilo, José! ¡Lo resolveré! ¡Ey, calabaza de brujita! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay, no! ¡Era mi última manzana! ¡Por fin! ¡Te atrapamos, calabaza de brujita! ¡La, la, 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 la!